Ya vamos regresando a casa, ya es tarde. Aquí nos seguimos. Un maestraso. Ahora sí contamos con luces. Una ruta muy peligrosa. Ni más. La batería se va a acabar, así que será otra ocasión. Mañana nos iremos a Chosica. A ver a Lisset. Si es posible. Que le vaya bien en el viaje a Evelyn. Mañana saluda a la China. ¿Esto es todo por hoy? Aquí termina todo en Maramburo. No. 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 Sí, voy a descansar, hasta otra oportunidad.